Más de 23 millones recibió el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, MIFAN, y el Instituto Nicaragüense de Deporte, IND, como parte de las utilidades que entrega la Lotería Nacional. Esto es una entrega muy importante tanto al Instituto Nicaragüense de Deporte como al Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia, porque con eso, como es el objetivo de Lotería Nacional, la entrega, generar utilidades y ser entregada para los proyectos sociales. Una vez más, nosotros cumpliendo con la entrega de 11.600.000 a cada uno de estos ministerios y vamos a continuar haciéndolo con el esfuerzo tanto de los trabajadores como de nuestros vendedores de lotería. Recibir estas utilidades va directamente a trabajar a los niñes en riesgo que tenemos a nivel nacional, es trabajar con la parte preventiva, el reforzamiento escolar. Todos los niños deben de nacer bien, sano, crecer felices, con una crianza de amor y ternura. Y con esto que nos da la Lotería, 11.600.000, va directamente a la restitución de derechos. Tenemos a nivel nacional 276 CDI, donde ahí se ve lo que es la crianza con ternura, la parte preventiva en el reforzamiento escolar y la parte del cuidado de protección especial de nuestros niños y niñas y adolescentes. Entonces, para nosotros es importante tener esto para poder nosotros dar la subvención a estos centros y ayudar así al buen crecimiento de nuestras niñezas. Los fondos de la Lotería están distribuidos por ley en todas las actividades del Instituto Nicaragüense de Deportes y con la Derfi. Recientemente hemos cosechado en los octavos Juegos Deportivos Escolares Codicader 127 medallas como país. Son los principios, ¿verdad?, el deporte escolar para seguir desarrollando el deporte a nivel nacional. Son los semilleros para todas las federaciones deportivas nicaragüenses. Para Noticias 12, Gloria Campos.